La inauguración de tres tramos de caminos rurales, fundamentalmente el más importante es la Ruta Provincial 95, que era un compromiso de vieja data. Son más de 13 kilómetros en total, que permiten el acceso tanto a varias escuelas rurales como a capillas y a poblaciones de acá, del municipio de San Cosme. Es uno de los compromisos asumidos con financiación a través del FDR, que ya a través de los años se ha hecho más de 4.000 kilómetros de mejoramiento de caminos a través del enripiado. Hemos podido entregar las 10 primeras viviendas que hacemos por el programa Unión DIV acá en San Cosme. Esto se suma ya a otras 30 que habíamos entregado antes en otros tres municipios y a las 250 que actualmente tenemos en ejecución. Hoy estamos terminando en realidad, hicimos un relevamiento, hicimos una capacitación importante acá sobre cómo potenciar tus ventas en redes sociales y también trabajamos con la subsecretaría de trabajo, con la gente que ha terminado los cursos de peluquería. Terminamos los cursos de peluquería y de gastronomía y los que le enseñaban a hacer hojotas artesanales. Entonces hoy se entregan ese sector, digamos, gastronomía, también un carpintero que hace todo lo que sea, souvenirs de San Cosme, que es muy importante la potenciación del turismo. El sector gastronomía, tenemos también toda la parte de estética. Así que bueno, estamos contentos porque el gobernador hoy va a tener este espacio de inmediatez con ellos y va a poder apreciar esta creciente comercialización de lo que es San Cosme. Acabamos de realizar la entrega de títulos de propiedad, de escrituras, a 13 adjudicatarios de terrenos fiscales que estaban ocupados acá en la zona de San Cosme, en el ámbito rural, y que le permiten tener la tranquilidad de la tenencia definitiva. Dentro de un programa bastante amplio, ya que se han hecho más de 190 mensuras y estamos en todo el proceso de regularización para también otorgar esos títulos dentro de lo que establece la ley 6.211. Acá es una zona muy importante porque había unas tierras fiscales donde en realidad se desarrollaron barrios suburbanos, como el que estuvimos hoy en el programa Ñondive, el barrio conocido como barrio matadero, eran tierras fiscales que hoy se han regularizado a través de este esquema. También estamos trabajando en otras localidades como Sauce, estamos trabajando en algunas zonas acá cercanas, en la zona de Ramada Paso, y vamos a ir trabajando, y se ha venido trabajando ya a través de esta ley en toda la provincia, permitiendo regularizar la situación de tenencia de los pobladores rurales.